Hoy en Grandes Cambios 5G estamos en la UTEC, donde profesionales vivirán la teleeducación en aulas separadas con el Internet Power 5G de Entel. ¿Qué? ¡Pam! Los expositores están en una aula y los participantes en otra. Ellos están atendiendo las clases inmersivas en vivo usando los lentes de realidad virtual. ¡Alucinante! Con esto ya no tengo que viajar. Los lentes aprovechan la tecnología y la velocidad 5G, haciendo que los asistentes vean a detalle elementos 3D y tengan una nueva experiencia de aprendizaje. Si yo hubiera estudiado así, te lo juro que no jalaba. ¿Qué tal la enseñanza con esta nueva tecnología? La verdad, sorprendente. Por lo menos a mí como docente me parece una experiencia impresionante. Ciertos conceptos yo estudio ingeniería mecánica. Cuando te los muestran en tres dimensiones, tú dices, ¡Ah! Así era. ¿Qué representa para Entel esta prueba de la teleeducación con la nueva tecnología de 5G? Este es un paso muy importante nuevamente a lo que es la evolución tecnológica, no solamente de Entel con 5G, sino también del Perú. Yo creo que hay una oportunidad de oro. Estamos esperando que haya mucho más desarrolladores que puedan trabajar no solamente en teleeducación, sino también en telemedicina, en minería y en otras industrias. Así que estamos muy entusiasmados con este hito que hoy celebramos. Ya saben, pronto el 5G transformará la educación en el Perú. Y ojo, que se vienen más cambios. 5G de Entel. El poder de lograr grandes cambios. Entel. Dale poder a lo que haces.